También nos dijo que iba a tener que descuidar la presa constructora que era el sogen de la familia y nos dijo que había cambios posibilidades de que esto no saliera bien que iba a tener que trabajar mucho pero nada garantizaba la salida Si esto era así, él iba a cargar con la culpa el apellido que nos marcaba y eso le doyía por lo que pudiera afectarnos a nosotros Nos dijo que para hacerlo tenía que tener nuestro apoyo Por supuesto que lo tuvo porque siempre confiábamos en la capacidad totalmente extraordinaria que tenía mi padre y además porque era muy vasco, muy perco para fracasar en algo Mi padre al día siguiente asumió el Ministerio de Economía y al igual que los ingleses, torció el destino en su país En el poco tiempo que tenía, mantuvo a flote la presa y nosotros nunca sentimos de aparta porque pudo compartir con nosotros todos los movimientos que tenía hasta aprendió a cocinar para que en casa nos faltara comida casera y la verdad no fue tan real hoy cargamos el apellido con los gallos En la batalla tras pagar, el admirador de Nelson fue herido de muerte y antes de morir, agradeció a Dios el haber cumplido con el trabajo Mi padre, mi padre se fue con la certeza de que había cumplido con creces y suyo ¿Por qué les cuento esta anécdota? Es muy importante Mi padre, al asumir al Ministerio de Economía mostró que este país merece nuestro más grande esfuerzo y el mayor de nuestros sacrificios Para terminar, mi padre nunca sintió el título de héroe, el título de salvador que le adjudicaba Con la humildad que lo caracterizaba Con la humildad que lo caracterizaba Siempre sintió que había sido la sociedad en su conjunto Con todos sus partidos políticos, con todos sus sindicatos y sus ciudadanos Que habían trabajado, habían puesto a su gran madrana Habían respetado las instituciones Oficiados pudos para los más necesitados Habían priorizado el diálogo Habían dado a todo lo que tenían para sacar del país adelante De una forma que fue muy uruguaya Y que rechazó los mandamientos que venían de los dos lados